Hola, soy Edwin Alfredo, alumno de la Escuela Secundaria Técnica Nº 73. Estimados maestros, quiero compartir este mensaje de agradecimiento hacia su empeño y esfuerzo que nos dan a pesar de la situación que estamos pasando, compartiendo sus conocimientos para que así logremos salir adelante y cumplir con nuestras metas y objetivos. Porque a pesar de la distancia, nos siguen enseñando. ¡Feliz Día del Maestro!